18 En la aplicación ExaEcuador usted puede mirar nuestros programas en vivo O verlos cuando tenga tiempo Descargue gratis la aplicación ExaEcuador Disponible en App Store y Google Play No se pierda ninguna de nuestras entrevistas Descargue ExaEcuador 816 Luego luego le respondo esta interrogante doctor Calero No obstante mi cordial bienvenida Muchas gracias distinguidos abogados petroleros Gente vinculada a la actividad más significativa de los últimos años en nuestro país Que no la hemos sabido aprovechar Que pena Que pena por todo lo que ha pasado en el mundo petrolero Hoy el señor presidente de la república Nos formula dos tipos de anuncios El uno a través de su ministro de hidrocarburos Respetable caballero Con quien Tenemos Una comparecencia programada para esta semana Y yo quiero anunciarla este mismo instante Tenemos el teléfono aquí A mi nombre con un saludo muy cordial Que nos haga la finesa de precisarnos Que mañana de estas Ojalá mañana Nos pueda acompañar Porque yo digo el primer anuncio Doctor Fernando Santos Albite Con mi cordial bienvenida Señor ingeniero René Ortiz Donde nos esté escuchando Pero él va a salir por línea telefónica Entiendo está asistiendo a un seminario Organizado por la firma Ecuatoriana de Walter Spurrier O algo por el estilo Bueno Este anuncio O esta interrogante Que se plantea el gobierno De que Petro China Y Petro Tailandia Así como UNIPEC Están o los tiene Carlos Pérez Contra la pared Dice el mismo ministro Estas están contra la pared Existen Siete empresas internacionales Interesadas en hacerse cargo De los contratos petroleros Que recibieron Esta Petro China Esta pecadora Petro Tailandia Y UNIPEC En el gobierno del presidente Rafael Correa Ese fue un anuncio De esta antevíspera Durante una reunión Con estudiantes De la Escuela Politécnica Del Litoral En Guayaquil El señor ministro Ha explicado Que las compañías Interesadas Tienen sus bases En Estados Unidos Inglaterra China Y España Y ha añadido Que las condiciones De negociación Son convenientes Para nuestro país Tenemos empresas Que quisieran comprar Estos contratos Y ofrecernos Mejores condiciones Con menor colateral En petróleo Mejores tasas En cuanto A las tasas De interés Y Y Colateral No tan con petróleo Sino con cash Con efectivo Que es lo que más Necesita Este momento El gobierno Para semejante Tiránica Demanda De Pago de créditos Especialmente Pago de deuda Pública La gente No se imagina Distinguidos caballeros La manera Como han endeudado Al país Habiendo tenido Una buena época Una buena temporada En materia De recursos Petroleros Se robaron Se robaron Y no obstante Robarse La buena época Más o menos Unos seis años De buenos precios Del petróleo Petróleos Gigantescos ¿Cuánto valía El barril? Usted es un ciudadano Común y corriente Mi respetable Compañero y amigo Usted se acuerda De esos altos precios Del petróleo De hace unos Tres, cuatro años En la época Del presidente Correa No obstante Él Endeudó ¿Cómo ¿Cómo concibe El dinero? Permite que se roben Todo el mundo Y dicen Cuidado con estar Investigando Cuidado con estar Investigando Yo le cancelo A usted Porque esto debe Quedar En silencio Entre nosotros Pero todo el mundo Tiene derechos Son parte De mi partido Político Y tienen derecho Al robo Eso se ha venido Ocurriendo Aparte De eso En deuda Y nos deja Señores Oye La deuda Más Impresionante Que ha tenido Gobierno Alguno Del estado Ecuatoriano Hacia el exterior Y hacia el interior Porque la deuda Interna Es igual De grave Quiero saludar A René Ortiz Muchas gracias Doctor Por atendernos Está el señor Doctor Fernando Santos Salvite Y el doctor Luis Calero Yo diría A los analistas De De mi preferencia Y de los oyentes De la cadena Democracia Siempre hemos Estado A la altura De las circunstancias Y muchas gracias Por ello Ahora Con este ministro De hidrocarburos Que se pregunta Petrochina Petro Tailandia Y Unipeg Están contra La pared ¿Será? Bueno Vamos adelante El gobierno Va a presentar A fines de mes El proyecto De construcción De la refinería La refinería Del pacífico La que pensábamos Estaba destinada A unas 20 Canchas Olímpicas De fútbol Muy bien Aplanada Con sus Entornos Hídricos Definidos Y algunas Otras Pequeñas Obras De infraestructura Pero que nos Costaron Mil Quinientos Millones De dólares Y entonces El señor Presidente Moreno Dice Esto no puede Quedar En el Abandono Tenemos Que de alguna Manera Les dice A sus Colaboradores Ojalá Les haya Dicho A los Mejores Éticamente Hablando Porque si les ha dicho A los peores Éticamente Hablando Estamos A la vuelta De dos años Más complicados Que este momento Le pedimos Señor Presidente Que encargue Esta obra A gente En la que usted Pueda confiar Porque nosotros Seguimos confiando En usted Por eso le pedimos Que usted También Nos haga En reciprocidad Nos haga Confiar En gente Que usted La seleccione Adecuadamente No en los mismos No en los mismos Así como Ha ocurrido En materia De finanzas Este El Ecuador Proyecta Señores Ollentes Construir Una refinería De alta Conversión En Manaví No creo Que sea Un anuncio Solo para Ganar En Manaví La consulta Esto es En serio Se va A construir La refinería Del Pacífico Y ahí Vienen Las preguntas Ingeniero René Ortiz Si está En línea Telefónica No era El tema Un poco Prohibido Para nosotros Señores Analistas Petroleros Que me Están Escuchando No decíamos Que Si no era Con Chávez Si no era Con la PDVSA Esa Refinería No caminaba Porque no tenemos Suficiente Petróleo Para poder Procesar O vamos a Comprar Petróleo En donde Vamos a Comprar Petróleo Para poder Procesar Y justificar El negocio A quien Se haga Cargo De la Refinería Porque Esto El gobierno No creo Que se haga Cargo Bajo Ningún Punto De vista Y además Muchos Como yo Diríamos Dios no Quiera Administrado Eso Que pena Decirlo Pero Administrado Tiene que Ser Una Compañía Mixta Ojalá Ustedes Tienen La palabra Dada La gran Experiencia Y las Aperturas O limitaciones De carácter Legal Que tanto La constitución Como la ley De hidrocarburos Lo permitan Y si hay que Hacer Otros Alcances A la ley De hidrocarburos A las reglas De juego Jurídicamente Hablando Pues hay que Hacerlas El señor Presidente Está hablando En realidad Bien montado Al potro O Simplemente Está sondeando Las posibilidades Porque esto Ya lo teníamos Como que Fue un gasto En vano ¿Cuánto Mismo se gastó Que Usted Conozca Ingeniero Ortiz ¿Cuánto Mismo se gastó En la refinería Hasta dejarle En esa Explanada Gigante En donde Se embolsicaron Unos Jovencitos Que manejaron El área Hidrocarburífera En el mejor Momento De indelicadeza Del correísmo Joven Su apellido No recuerdo Este momento Hasta recién Estuvo allí Tenga la bondad Doctor Santos Muy buenos días Gonzalo Buenos días Al doctor Calero A René A la distancia Y a su audiencia Mire Gonzalo Yo creo Los americanos Tienen una frase No hay que echar Dinero bueno Tratando de buscar Dinero malo Yo creo Que Hay entusiasmo En el gobierno Muy comprensible De recuperar Estos mil Quinientos Misiones De dólares Que ya están Invertidos En la refinería Y obviamente De hacer una refinería El país La necesita Pero Con todo respeto Yo veo Que no comparto Este entusiasmo No lo comparto Yo creo Que el proyecto De la refinería El pacífico Es un proyecto Fallido Fallido Para tres razones Primero El El proyecto Como se está Concibiendo Es para Refinar El crudo Del ITT El ITT Y según Apareció en la prensa Se quieren refinar 300 mil barriles Por día Del crudo Del ITT Si se produjeran Esos 300 mil barriles Por día Del ITT Se los transporta Y se los refina El ITT Tiene 1700 millones De barriles De reserva 300 mil barriles Al día De producción Dan 110 millones De barriles Al año O sea Habría Crudo Del ITT Para 15 años Ahí se acabaría El crudo Del ITT Y nadie Hace una refinería Para Que dure 15 años Fíjese La de Esmeraldas Se fundó En el 78 Son 40 años Sigue funcionando Porque hay crudo La de la libertad Ya tiene 65 años ¿Por qué? Porque hay crudo Medianamente Nadie va a hacer Una refinería Con 15 Solo Con crudo De solo Sobrando 15 años Después Importar Puede ser Una Una confusión Un problema De precios Primer problema No hay crudo En segundo lugar El gobierno Espera Que le devuelvan Los 1500 millones Alguien que diga Muy bien Yo me hago cargo Del proyecto Al estado Le reconozco Los 1500 millones Que he investido Como capital Y yo pongo El resto Ningún inversionista En su sano juicio Va a reconocer Un centavo De ese Dinero gastado Un centavo ¿Por qué? Porque la refinería Del Pacífico No tiene auditoría Internacional Tiene solo Una auditoría Local Y una compañía Internacional No puede aceptar Un costo Un gasto Una inversión Si no está auditado Por una auditora De estas Que son reconocidas Internacionalmente Y ellas Ni se asomaron A la refinería Del Pacífico Como era un proyecto Como usted muy bien Lo explicó Para llevarse la plata Que iban a contratar Una auditoría Internacional Como no están auditados Esos Esas inversiones No las puede reconocer Ninguna compañía Internacional En tercer lugar Para hacer una refinería Usted necesita El oleoducto Que lleve el crudo A la refinería ¿Verdad? Un puerto Porque la refinería Usted trae el crudo Produce Refina Le da un resultado De productos limpios Y queda un residuo pesado Que no se vende En el Ecuador No hay industrias Que lo consuma O lo consumen En muy pequeña cantidad Usted tiene que exportarlo Entonces necesita Un puerto Y no hay Un puerto petrolero Un puerto petrolero ¿Cuesta mucho dinero? Gonzalo Hablamos de Para traer El crudo Lo sacan del ITT Y lo llevan Por el OCP De Santo Domingo Los Colorado El nuestro Por lo menos Por lo menos El de 15 años De duración El de 15 años Exactamente Llega a Santo Domingo Los Colorado Y hay que llevar Los esmeraldas Es un oleoducto Que cuesta Unos 600 millones De dólares Son unos 150 kilómetros A 4 mil Dólares 4 millones De kilómetros Estamos hablando De 600 millones Tenemos Necesitamos Un puerto Para Exportar Los residuos Que debe costar Mil millones Y no solo Queda ahí Las obras Adicionales La gasolina Que se produce En la refinería Del Pacífico Hay que llevarla A algún sitio Porque Manta No consume Sino poca cantidad Hay que llevarla A Quito O a Guayaquil Hay que hacer Dos poliductos Más Que digo Usted son 400 más Entonces Se necesitan Dos mil millones De dólares De inversión Adicionales Para el oleoducto El puerto Y los poliductos Que no está Contemplado En el proyecto Y los constructores Van a decir Un momentito Señor Estado Primero No le devuelvo Estos mil 500 Porque no están auditados Y en segundo lugar Usted tiene que darme Las facilidades Para Yo solo construyo Refinerías Yo no construyo Iroductos Yo no construyo Poliductos Yo no construyo Puertos Entonces Pero si la alianza Tiene otras connotaciones Y otras amplitudes Que le haya informado Seguramente El ministro Pérez O el ministro Campana Deben tener El señor presidente Que habló Sobre este proyecto No especificó Más o menos Con quién sería La alianza Estratégico Que vamos a configurar El día 30 De este mes El ministro De comercio exterior Pablo Campana Y el señor ministro De hidrocarburos Que está aquí presente Carlos Pérez Querido compañero Y amigo Harán La presentación De todas las empresas Interesadas En construir La refinería Del aroma La vamos a hacer La vamos a hacer Lastimosamente El gobierno pasado Hay que reconocerlo Investió Demasiado dinero En hacer una obra Que no cuesta Que no cuesta esa cantidad No cuesta esa cantidad Pregútenle a Carlos Todas las empresas Que quieren invertir El momento en que se les manifiesta Nosotros tenemos acá Invertido Mil quinientos millones De dólares Y queremos participar Con esos mil quinientos millones Las empresas No se ríen Por cortesía Por respeto Pero dicen Aquí no hay Mil quinientos millones De dólares invertidos Señor Aquí no hay Mil quinientos millones De dólares invertidos Por favor Hagan una valoración Pues tendremos que hacer Otra valoración Tendremos que hacer Otra valoración Una valoración real Ojalá con alguna Entidad internacional Una entidad de Naciones Unidas Que haga una valoración Y el resto Se los cargaremos Al señor Que por descuido Espero que sea Por descuido O por corrupción Se llevó El resto del dinero Porque el dinero Es de la gente A la patria No se le roba Vamos a construir La refinería Del aroma Como ven Señores oyentes El presidente Todavía no ha tenido Tiempo de explicarnos Ni el señor Ministro De hidrocarburos Ni la gente Que está alentando Por encargo Especial Del señor Presidente De la república Está alentando La construcción De esta refinería Del aroma O refinería Del pacífico Vamos a ver Quienes son Los socios Para tener Una idea Ciertamente Certera Sobre el futuro De este emprendimiento Que lo vemos Obsesionado Lo notamos Lo advertimos Emocionado Al señor Presidente De la república Y les ha dicho Y les ha dicho Los manavitas Voy Y a su distinguida La audiencia Y permítame señalar Que enfáticamente Estoy plenamente De acuerdo Con lo que ya Ha dicho El doctor El doctor Fernando Santos Unos minutos Atrás Él es escéptico Hay que ponerle Sin A todo Este Con una Tregua Como una Tregua Económica Hay que ponerle Sin al estado Empresar El gobierno No tiene dinero Y tampoco Va a tener Dinero Por favor Tenemos que poner Sin a esto De que el estado Tiene que seguir Siendo El inversionista Y esta idea Descabellada De que estos 1500 millones De dólares Que han sido Invertidos En el aromo Tienen que ser Recuperados De alguna manera No Yo creo que el gobierno Va a tener que tomar Con claridad Si se quiere Verdaderamente Atraer Atraer A un inversionista Tiene que empezar Decir Claramente Qué es lo que va a suceder En este proyecto Número uno Cuál es el estudio De factibilidad Hasta ahora Nadie sabe Cuál es el estudio De factibilidad Se hicieron cosas Al azar Bote esta montaña Aplane esto Haga un acueducto Y por eso dice El doctor Pero vamos a necesitar Oleoductos Vamos a necesitar Puertos de embarque Vamos a necesitar Un oleoducto Que conecte A los A los A los A los Directamente Con el corono Vamos Todo esto Son inversiones Que tienen que haber Nacido De un estudio De factibilidad Nadie se arriesga A poner un centavo Si no ve los números Pero los números Dentro de la lógica Exige un estudio De factibilidad Pero no hay nada ¿Qué debe constar En un estudio De factibilidad En términos De lo que vino A burlarse El presidente Chávez Cuando Estaba con vida Vino a burlarse Él decía Que va a ser Un oleoducto Desde las selvas Amazónicas De Venezuela Y iba a traer Desde ahí Un crudo Pesadísimo Que tienen allí En grandes cantidades Iba a cruzar Unas tres Cuatro Territorios Fronteras Y llegaba Hasta el aromo Eso era Factible Porque Siempre le decía Al presidente Correa Pero Con una sonrisa Media Pecaminosa No Yo recuerdo Las tomas Del presidente Chávez ¿Usted cree Que es factible Que traigamos Crudo Desde Las selvas Amazónicas Cerca del Brasil Que tiene Venezuela Crudo Y traerla Hasta La costa Del pacífico De Ecuador Licenciado Rosario Yo creo Que este Bravucón Este Dictador Suelo Que tenía Venezuela Que le llamaba Hugo Chávez Se burló Del Ecuador Y no solamente Que se burló Del Ecuador Se burló De las autoridades O sea Comenzando Por el presidente De la república A quien lo trataba Como mi muchacho Se burló De otras autoridades Ministerial Y de Petro Ecuador Para hacer Lo que le dio La gana En la política Petrolera Nos mandó Una torre Una torre De perforación Que se utilizaba Para estudios Y esta torre De perforación Quería que se la Utilizara En la isla Punah Este señor Es la burla Más grande Que ha tenido El Ecuador En sus relaciones Con un país Amigo Como Venezuela Pero voy a Mirar esa página Y me concreto En la pregunta Suya Imposible Imposible Hoy en día Existe un canal De Panamá Que permite El flujo Perfecto Inclusive De naves Gigantescas Que se llaman Las más grandes Transportadoras De crudo Para que crucen El canal De Panamá Ya está hecha La obra Solo paga La tarifa Como se le ocurre Pensar A alguien Que pueda ver La construcción De un voloducto Este fue Sueños de terra De este dictador Suelo Llamado Hugo Chávez Imposible Que esto Pueda realizar Pero Regresemos Al punto Central Si es que El gobierno Quiere hacer esto Tiene que partir De una Un estudio De factibilidad Serio Hecho por una Compañía Seria Internacional Que le garantice Si quiera Que los inversionistas Puedan leer Los resultados Posibles Futuros De este proyecto De la refinería De la red Pero Concluyo Mi primer comentario Con usted Si usted me lo permite Es reafirmando Lo que decía Fernando Santos Este proyecto Era inviable Así lo dije En su momento Precisamente Gracias A una invitación Suya Este proyecto Es inviable Era inviable Y sigue siendo inviable Yo creo que Más bien Tiene Como decía usted Una connotación De coyuntura Política Y entonces Hay que ofrecer Y hay que ofrecer Y hay que ofrecer Y aquí va Una oferta Yo te ofrezco Busca Quien te dé Señor doctor Luis Calerón Bienvenido Muchas gracias Tenga la gentileza Usted De asociar El proyecto Del señor Presidente De la república Sin conocer El estudio O las factibilidades Que un hombre serio Le ha comprometido Me refiero Al señor Ministro De hidrocarburos Que seguramente A él Y a otro Joven serio También Ya muy entrenado En un grupo económico Muy importante De Ecuador Que es el grupo Novoa El señor Ministro Campana Con los dos Criterios Debe contar El presidente Para hacer este Anuncio Vamos a construir Y obviamente Las ideas Las pondrán Los inversionistas Quiero entender Quienes podrían Interesarse En un oleoducto Frente a frente Los países asiáticos Que podrían ser También los clientes Aparte de Colombia Que podría Entrar A esta Empresa Multinacional Digamos A este Proyecto De construir Una refinería En territorio Ecuatoriano Concretamente En Manaví Tenga la bondad Doctor Calero Bien Gonzalo Un saludo Para todos Y un gusto Estar con Fernando Mire Y con René Claro Como no Mire Es la continuación De un proyecto Que viene Que data Desde hace Diez años O sea Es un sueño No, no Yo digo Es un proyecto Que data Desde hace Diez años Pero esto actible Vamos Gonzalo Permítame explicar Un proyecto Que data Desde hace Diez años La construcción De una nueva Refinería Y que finalmente Se definió Que fuera en el aroma Al final del gobierno Anterior Se percataron Que era imposible Que construyera Con financiamiento El gobierno ecuatoriano O Pedro Ecuador Esa refinería Y optaron Y optaron Por buscar Inversionistas Que vinieran A construir Eso es lo que Está sucediendo Este momento Unos Inversionistas Que ha buscado El señor Campana En Estados Unidos En el Reino Unido En China Yo que sé Donde nomás Que estarían Interesados En invertir En la refinería Entonces Quienquiera Que fuese a invertir Y para ver La factibilidad Del proyecto Y si existe Un estudio No le llaman De factibilidad Sino que lo llamaron De visualización Y que me parece Que costó Alrededor de 200 millones De dólares La consultoría Para configurar Todo ese proyecto ¿Quién la hizo? La compañía SK Ya Sí, la empresa SK Hizo ese ¿Confiable? Ahí Lo que habría que ver Es la confiabilidad De los estudios Que ellos realizaron Los informes Que presentaron Bien Entonces Lo primero Que debería definir Es cuál es el objetivo Del proyecto Para el gobierno ecuatoriano Bien Primero Es para recuperar Mil 500 millones Que fueron Votados En Obras Civiles Ese es el objetivo El objetivo Es satisfacer El déficit De producción Local Para evitar La importación Y satisfacer La demanda interna Que debería ser Ese El objetivo O el objetivo O el objetivo Es incursionar En un negocio De industrialización ¿Sí? Como quiso hacerlo El gobierno anterior Porque nos hablaron De petroquímica Y de eso Entonces Incursionar En un negocio Macro Complejo Complejísimo Bien Bien Entonces Dependiendo De cuál sea El objetivo Usted va a tener Las alternativas Absurdo Si es que se pretendiese Recuperar Exclusivamente Los mil 500 millones De dólares O lo que se hubiere Mal gastado En ese En En obras Civiles En el aroma Si es que El objetivo Es satisfacer La demanda interna Para evitar Importación De derivados Caramba Entonces La pregunta Lógica Inmediata Es ¿Esa es La única opción? O existen Otras opciones Como por ejemplo Comprar una refinería Ya amortizada Usada En la costa Del Golfo O En la costa Oeste De los Estados Unidos O compras Capacidad De refinación Por allá No vaya a sucedernos Lo que Con el almacenamiento Criogénico En Monte Verde Para reemplazar El almacenamiento Flotante De gas Incursionamos En un proyecto Que terminó Costando Como 600 millones De dólares De menos De 200 Que estuvieron Previstos Y con más De 3 años De demora Cuando posiblemente La alternativa Era comprar El buque Que almacenaba Y el buque Costaba Alrededor De 40 millones De dólares Y solucionábamos El problema Pero incursionamos En un gran proyecto Entonces digo Si el objetivo Del gobierno Es satisfacer La demanda Interna Evitando Importación De derivados La pregunta Es si la única Opción Es construir Una refinería O existen Otras opciones Plan B Plan C Si el Tercer Objetivo Hipotético Que he planteado El negocio Un negocio Incursionado En un negocio De industrialización Creo que están Perdiendo el tiempo Porque no es Un gran negocio La refinación Y la industrialización ¿Por qué no es? A estas alturas De la vida No es un buen negocio Siendo pasta Integrada De un proceso Que es producir Industrializar Y comercializar Dentro de la cadena Vale Es correcto Pero sola La industrialización Los altibajos Del precio Del petróleo Subidas Y bajadas Y siendo el insumo Fundamental Retornan vulnerable Eso La volatilidad La vulnerabilidad Es muchísimo mayor Y el margen De refinación Realmente Se reduce Entonces yo digo El primer Gran elemento Aquí a definir Cuál es el objetivo El objetivo nacional Cuál es Satisfacer demanda interna Perfecto Vamos para satisfacer Demanda interna Cuáles son las opciones No es solo esa La opción ¿Sí? Porque si fuere Solo esa Entonces vamos a decir Cualquier inversionista Y aquí podríamos Ir a algunos elementos Para la factibilidad Del proyecto Exigirá Y se lo está haciendo Como un proyecto Que está estructurando El gobierno ecuatoriano Y que va a presentar A consideración De estos posibles Inversionistas Ellos exigirán Que el gobierno Provea De los 300 mil Barriles diarios De petróleo ¿Que no los tenemos? No los tenemos Pero dejamos de exportar O sea Ahí discrepo un poquito O hago una aclaración A lo que dice Fernando No es que el crudo Y se va a llevar solito No, no Ese crudo se mezcla Nosotros primero En Edén Yuturi Con crudos De otros campos Luego se mezcla En el lago agrio En la cabecera Del oleoducto Y llega una mezcla Dependiendo No es cierto Si es el sote O si es el OCP Una mezcla De 18 19 grados Y en la otra Una mezcla De 23 grados Crudos De distintos Pero con sentido común El crudo Vendido como tal Frente al procesado O a los derivados Que nos daría Esta refinería Yo creo que El segundo escenario Es más rentable Si, vamos Y además Esta parte Donde está ubicada La plataforma ¿Por qué le ubicaron allí? Y si eso resulta Conveniente Para alguien Que venga A hacer la inversión Vamos Gonzalo Mire, entonces El primer Objetivo El primer Condicionamiento Sería Que el gobierno Se comprometa A entregar crudo Los 300 mil barris El segundo compromiso Que si lo podemos hacer Sí, sí, sí El segundo compromiso Sería Que la Al Estado ecuatoriano A precio internacional A precio internacional Hemos solucionado El problema De fondo De la importación De derivados No Entonces el Estado ecuatoriano Va a tener que asumir La totalidad De los subsidios Con producción nacional Caso contrario Debe eliminar Los subsidios Caso contrario Debe eliminar Los subsidios Y la empresa esta Que construyera La refinería Va a tener que Amorizar su inversión Pues Amorizar la inversión Y va a tener que Pagar gastos de operación Entonces Las finanzas públicas Van a comenzar A tener Una serie De modificaciones De implicaciones En su flujo Normal y corriente Que hemos estado Acostumbrados A realizar Un punto final Antes que se me escape Gonzalo ¿Qué va a suceder? Mire esta inversión Entre comillas Y que sería Inversión directa Extranjera Directa ¿Cuánto de esos Realmente se quedará En el país? Porque si no se ponen Condiciones adecuadas Para que la industria Nacional Tenga un porcentaje De participación Fundamental En ese proyecto Mire que todos Los dólares De inversión Se quedarán afuera Porque todos Los bienes Y los servicios Serán extranjeros Y los dólares Se irán afuera Al Banco Central No llegarían No llegarían Y entonces Aquí lo que nosotros Requerimos es que Si se estructura Ese proyecto Perfecto Perfecto Que se estructura Y que se establezca Con absoluta claridad El máximo posible De participación De la industria Nacional Con bienes Y servicios No creo que tengamos No creo que tengamos Posibilidades De que la confianza Del socio De los socios Del exterior O los inversionistas O los que traigan La tecnología El conocimiento Y los mercados Todos ellos Son socios Sean de Europa De Europa De Asia De China Peor con China China Ya nos ha aprovechado De maravilla Y vendrá Con su cuento Nuevamente Y serán Los beneficiarios Pero ellos Están interesados Porque están al frente Seguramente Digo yo Doctor Fernando Santos Bien Primero una pequeña aclaración Al doctor Calero El proyecto Que yo leí Es refinar En la Refinería Del Aromo Crudo De 14 A 18 grados Para eso Se está haciendo La refinería Y ese es solo El del ITP Porque los otros crudos El de Suspin Son de distinta calidad Entonces el proyecto Implica Que solo se debe Usar el ITP Pero dejamos Eso a un lado Gonzalo El La concepción Original De la refinería Del Aromo ¿Cuál fue? El señor Chávez Que Es Era Dictador De reciente Venezuela Venezuela Da al Atlántico Mira al Atlántico Así es En cambio El futuro económico Está en el Pacífico La China Que está creciendo Y seguirá creciendo Está al frente Entonces Chávez Se le ocurrió Vender al Pacífico A los países del Pacífico A los países del Pacífico Se mete a China Productos refinados Entonces dentro de sus planes Imperiales Dijo Yo mando crudo De Venezuela Lo refino En el Ecuador Y del Ecuador Se exporta La China La gasolina Y el bici Perfecto Eso hacía sentido Hace 10 años Cuando se pensó Originalmente En el proyecto Pero en estos 10 años China ha hecho 9 o 10 refinerías Entonces ya no va a haber Ese mercado China tiene las refinerías Ahí mismo ¿No? Entonces ¿A quién le vamos a vender? Y en segundo lugar Pero no tiene el crudo Pero le llega de Arabia Saudita Mucho más rápido En el Medio Oriente Muchísimo más rápido No necesita De ir tan lejos A América Latina ¿Qué quieren ustedes Oírle a Chávez Cuando se anunciaba Este maravilloso milagro Que Correa Saltaba Pues no saltaba ¿Qué dijo Chávez? Vamos al archivo De la cadena democracia En el futuro Venezuela va a incrementar Su producción de petróleo Uno de los pocos países Del mundo Que hoy tiene Posibilidades De incrementar La producción En el corto plazo Es Venezuela Y hemos estado trabajando Muy duro para ello Pues en vez de enviar Ese petróleo Crudo hacia los Estados Unidos Nosotros preferimos Un millón de veces Mandarlo crudo A la refinería De aquí de Manta De aquí de Manaví De aquí del Pacífico La refinería ecuatoriana La de Nicaragua Ahora Si allá está el Pacífico A mi espalda Está el Atlántico Más o menos A cuánto estará Del otro extremo De este inmenso eje Que va desde Manta Hasta Pernambuco Pues en esa punta de allá Estamos construyendo Otra refinería Entre Petrobras Y Petróleos de Venezuela Vean ustedes Que estamos cubriendo El arco El círculo Más bien El círculo Estratégico Geoestratégico Geoeconómico La energía Es fundamental De aquí surgirán De esta refinería No pensemos Solo en la gasolina Que es lo primero Que la gente Tiende a pensar El full oil El diésel El diésel La generación eléctrica El gas El gas El gas de petróleo Ese es el gas Para el consumo doméstico Las bombonas Se salen de aquí Se salen de aquí Ustedes están importando eso ¿Verdad? Bueno pronto Lo van a exportar Yo estoy seguro Que Ecuador Será exportador De gas Exportador De gasolina Y no de petróleo Crudo Vean ustedes La diferencia De lo que es La economía Colonial Subdesarrollada Que de esa manera Jamás Ecuador Saldría del subdesarrollo Y debe estar Coloreando Correa ¿No? Este rato Escuchando a su Ex Así es Gonzalo Mire No Pero Permítame Ingeniero René Ortiz ¿Usted cree que Esto era factible Para esos años Por lo menos De convencernos De que nuestro Presidente Se entusiasme Eran En renglones Más o menos Verídicos Más que verídicos Posibles Tenga la bondad O siempre Nos Nos engañó El chavismo Y Vean ustedes Que ni ellos Han llegado a Pernambuco Ni nadie Entonces Eso está votado Ahí es petróleo Pesado Pesadísimo Que está ahí En grandes cantidades Pero para Para otras Circunstancias Licenciado Rosero Este Este señor Charles Engañó A su pueblo Al pueblo Venezolano Se engañó A sí mismo Y engañó A todos los Países de América Latina Por los Por donde Recorría La repinería De Pernambuco Nunca se hizo La refinería De Pernambuco La hizo Petrobras La refinería De Nicaragua Nunca se hizo Y por supuesto La de Ecuador Tampoco Nunca se hizo Este era un Fanfarrón Este no tenía Absolutamente Idea De que Todas estas Cosas Se tienen que hacer Con estudios De factibilidad Para poder Concedir Racionalmente El crecimiento De estos De estos Proyectos Y luego La producción Futura De estos Proyectos Este señor O soñaba Simplemente En algún momento Por aquí Los políticos De Ecuador Sueños De perro No Así no se Trata un país Y Ecuador Cayó en el juego De estos sueños De perro No era viable No es viable No es viable Ahora tampoco Entonces el Ecuador Tiene que dejar A un lado Estas ideas De que puede construir ¿Qué le aconseja Al señor presidente De la república Usted Con Como ex secretario De la organización De países Exportadores De petróleo Su experiencia Es macanuda Ingeniero El mundo Está caminando Fuertemente Decididamente Y rápidamente Hacia una sustitución Del petróleo Por energías Alternativas Renovables La masiva Electrificación Que vive El mundo Con toda esa cantidad De paneles solares Que se están instalando Por todos lados Está Sustituyendo Al petróleo Ahí mismo En la cuna Del petróleo En Estados Unidos Desde el año Dos mil y cinco Estados Unidos Consume Menos petróleo Subrayo Consume Menos petróleo Aun cuando ahora Produce Más petróleo Y produce Más petróleo Que Rusia Y produce Más petróleo Que Salve Araria Es ya El primer Productor Del mundo De petróleo Pero aún así Fíjese Lo que ocurre Internamente En ese país Estados Unidos Desde el año Dos mil y cinco Esto es Aproximadamente Doce años Atrás Por favor Desde el año Del mil y cinco No consume Tanto petróleo Como consumía Ahora Antes Es decir Consume menos Y produce más Es decir El mundo Lo mismo En Europa Lo mismo China Y Asia En general Son todos Estos países Que se están Moviendo Hacia El uso Y consumo Y consumo De energías Alternativas Sobre la base De energías Renovables Como solar Fotovoltaico Como wind power Etcétera Etcétera La refinería Como decía Hace un momento Fernando Santos No se hace Para diez años Para quince años Se hace Para cuarenta Cincuenta Sesenta ¿Qué vamos A hacer nosotros Con una refinería Si supuestamente Existe algún Inversionista Que creo Que no existe Doctor Fernando Santos Albite Lo que ocurre Es que el señor Presidente Moreno Está entusiasmado Seguramente Porque Le diseñaron Un plan De factibilidad Y de mercados Más Más Sustentado No No creo Que él Cometa El error Que cometió Con Chávez El presidente Correa No Mire El entusiasmo Del presidente De la república Es comprensible Y hay que alabarlo ¿Verdad? Porque se necesita Inversión Privada Pero mire Como muy bien Lo acaba de decir René Ortiz El Ecuador Está contra la historia El mundo va al norte Y nosotros vamos al sur Un ejemplo De Assange Cuando el mundo Cuida su nacionalidad Hacemos esa payasada En segundo lugar La refinación Es un negocio En extinción Moribundo La refinación De petróleo Por el problema ambiental El mundo Ya quisiera No usar Más gasolina La conciencia De la humanidad Se va agrandando Pero por supuesto Usted ha visto Las catástrofes Hace pocos días Fríos El cambio climático Que estamos soportando Y ya está Demostrado Está dañado Con una enfermedad Incurable El planeta Hace unas refinerías En Europa Ya están pasando Leyes que no entrarán Carros por gasolina Y dicen Si no Eléctricos Híbridos O hidrógeno Y nosotros recién Planeamos Una refinería Yo creo que los inversionistas Vienen Asombrados ¿Verdad? Es un país raro Que marcha Al contra De la historia Pero usted es pesimista Veamos si el doctor Calero Le acompaña En ese pesimismo No En ese realismo No voy a acompañar No voy a acompañar Dígnese Dígnese Explicarnos ¿Por qué no le acompaña? El consumo mundial Viene creciendo De siempre Este año 2018 Están proyectados Un consumo mundial De 100 millones De barriles De petróleo Cuando se iniciaba Este proyecto De la refinería Estábamos hablando De 86 millones Millones de consumo Mire Para este año La relación 2017 2018 Va a hacer Que Va a establecer Que Se va a consumir Por lo menos Un millón y medio De barriles Más diarios Por lo menos Porque si bien Hay eficiencia energética Proyectos de eficiencia energética Por un lado Que es una cosa Por otro lado Existen Las Continuos Avances En energías alternativas Que es otra cosa Si bien Hay eso No es menos cierto En Estados Unidos Especialmente En Europa En una parte No es menos cierto Que el Asia No es menos cierto Que la China La India Tienen una acumulación Permanente De nuevos requerimientos De nueva demanda Definitivamente De refinación Sin el petróleo Este rato La humanidad No estaría En el grado De desarrollo Que está Sin el petróleo Porque el petróleo Millones de barriles De reservas Que adecuadamente explotados Pero para que fueran Al fondo Que nuevamente Voy a decir Pero 3 mil millones Para 15 años ¿No le parece Que debe ser más Para 15 años? A ver vamos Nuestro consumo Pongámosle en sencillo Son 200 millones Por año 200 millones De barriles Por año Por año Por año Sí Definitivamente Si vamos A ese nivel Sin aplicar Ningún factor De crecimiento ¿No es cierto? 200 millones De barriles En 10 años Estamos hablando De 2 mil millones 2 mil millones 15 años Serían los 3 mil millones Que estoy hablando Si es que no se hacen Inversiones Si no se hacen Nuevos proyectos Prospectivos Si no se busca Más petróleo En la situación Tal y como está Y con un teórico De los 500 mil Y picos de barriles Diarios No es cierto Pero yo digo A ver aquí Entonces hay que Tener una política De largo plazo Una política de Estado Que no le veo Por ningún lado No estamos pensando De aquí a 30 años A 20 años Ni siquiera a 5 años Estamos con el problemita Este de los 1 mil 500 millones Estamos con los problemitas De los contratos De crudos De los chinos Etcétera Y no estamos No he escuchado Por lo menos yo A ninguna autoridad Una proyección A 5 años A 10 años Aquí Que queremos Como país Que la industria petrolera Sea E inscribir Dentro de esa proyección Dentro de esa planificación De largo plazo Estratégica Por ejemplo Por ejemplo El proyecto De la refinería Esta sea Del aromo O lo que Inscribirle dentro De eso Porque no puede ser Un proyecto Aislado Es decir En definitiva Gonzalo Aquí Faltan Políticas Y planes Estratégicos Y planes estratégicos De largo plazo Que estemos hablando De 15 De 20 años Un plan Petrolero Un plan hidrocarburífero En esas condiciones Entonces Ahí es que Luego tienen que irse Acomodando Y ajustando De acuerdo a las circunstancias Los distintos proyectos Subproyectos Las obras Ajustándose Pero a una línea matriz Este rato ¿Cuál es la línea matriz? La línea matriz Solucionar un problema fiscal Y el país no puede Y no debe Y ese sería el cambio Pues entonces Para ir a una economía Pospetrolera Dejar De que deje de ser La línea rectora De las actividades Hidrocarburíferas Exclusivamente Las necesidades Fiscales No cree usted Ingeniero René Ortiz Que seguramente La palabra No solamente De Pablo Campana Que no No tiene formación Petrolera Bajo ningún punto de vista En lo que está haciendo Como ahora en Davos Es ejercitando Una tarea De contactos De hacer amistades De comprometer Tenemos este proyecto Tenemos este otro Y él Advirtió En esta reunión En este foro De Davos Que habían O antes mismo Él ya localizó Pero con entusiasmo Juvenil Que habían Países Estamentos privados Que podían estar Interesados en la refinería Del Aromo O del Pacífico Como que Como queramos Denominarla Entonces René Eso es lo que Le transfirió Al señor presidente De la república Pero allí Una persona Conocedora De la materia Que debía Haber recogido Para que Entusiasmen Al presidente Moreno De que si hay Este momento Interesados En invertir En el Aromo Ingeniero Piz Parece que Le releva A usted Don Fernando Santos Mire Gonzalo Yo creo que Lo que dice El doctor Calero Es muy rescatable Hay que hacer Un plan De energético Bien Pero Hay dos posibilidades Seguir con El estatismo En que hemos Vivido Desde hace Muchos años El sector petrolero Es estratégico Y está encomendado Al estado O abrirnos Al sector privado Y decirle El sector privado Usted maneje Díganos Si hay necesidad De la refinería Del Aromo De hacerle otra parte Pero necesitamos Una Productos Limpios Que no se producen En el país Perdón Perdón Por la interrupción Disculpe Estoy tratando De hablar Este momento Me va a contestar Este mismo instante Márquele por la consola Tenga la bondad Que él conteste Porque él suele contestar El señor ministro Solamente Le vamos a preguntar ¿Cuándo usted Le entregará Las ofertas Que han hecho Para la Financiamiento Porque eso es lo que Nos dio a entender El señor presidente De la república Que haya Interés ¿Dónde Dónde Ha encontrado Seguramente Carlos Pérez Ministro de Hidrocarburos Interés En esta refinería Ecuatoriana Esa es la pregunta Que quiero hacerle En forma directa Tenga la bondad Cuando ya está En línea Me avisa Si es tan amable Ministro Si Perdone por la interrupción Yo le vuelvo a interrumpir Si el señor ministro Lo que yo quiero decir Es que el país Debe decidir Por un rumbo Seguimos siendo Socialistas Y estatistas O vamos A la empresa privada Que ella maneje Los sectores estratégicos Que ella tiene el dinero Tiene el conocimiento Tiene la técnica Pero hay que definirse Yo le oigo al señor Presidente de la república Que es socialista Que la señora vicepresidenta A su mérito Es ser socialista Muy bien Hay como ser socialista Hemos seguido 10 años de socialismo Venezuela está siguiendo Los 15 o 18 años De socialismo Olvidémonos Del sector privado Un sector privado Que no tiene una confianza No va a venir Se necesita un cambio De 180 grados Muy bien El sector estratégico Ha sido Un caos Una desgracia Un arca abierta Donde todos han robado Miles de millones de dólares Con el pretexto De que esto es el Estado Estamos defendiendo Los altísimos intereses nacionales Farsa Termina esa farsa De este socialismo Y decimos Que construyan La refinería Alguien Que haga dinero El constructor Y el Estado Y se beneficie el pueblo Pero para eso Solo hay un camino El sistema De libre empresa Sin esa nube socialista Sin esa amenaza socialista Entonces el señor presidente De la república Tiene que definirse No puede Nadie puede estar con Dios Y el diablo Al mismo tiempo O sea No da resultado Así es que esperemos Si hay un modelo Que el país Se abre a la inversión extranjera Que vengan compañías De primera Y hagan la refinería Donde quieran En el mejor sitio Con la mejor calidad El precio más bajo Y para conveniencia De nosotros Que lo hagan Pero con esta retórica socialista De que los sectores estratégicos Son de responsabilidad Administrativa Exclusiva Del Estado Que el Estado Es el que tiene que manejar El petróleo Porque así lo ha venido Haciendo desde los años 70 No vamos a ningún lado O somos O no somos Ser o no ser Es la pregunta Hamlet Diana Vamos a seguir Por este camino Socialista Que el presidente De la república Insiste Y la señora Vicepresidente de la república Es una representante De esta teoría O nos vamos a abrir A un sistema De libertad Democracia Tanto en lo económico Como en lo político Si no hay una definición No vendrá nadie Y todos serán anuncios Muy bonitos Pero sin ningún resultado En concreto Una última interrogante Que me permito Formularle a A usted Doctor Calero El diario El Expreso Trae un titular Y un despliegue informativo Sobre que los contratos Petroleros Son una carta blanca Para China El banco CDB Be grande CDB El banco corporativo De desarrollo De China Puede hacer Retenciones Y cobros De una cuenta De Petro Ecuador Sin previo aviso El gobierno Está acatando Las órdenes De ese país Dice El compañero Javier Montenegro Fernández Redactor especial De esta temática En diario Expreso A usted ¿Qué le parece? Solo quiero tener Una opinión suya ¿Cómo no? La voy a dar inmediatamente Una acotación A la cual decía Fernando Mire El sector privado Creo que en la década pasada Ha sido La temporalidad En la que mayor participación Ha tenido En la industria petrolera Fernando No se olvide Usted que la mayoría De campos Que está este rato A cargo Petro Amazonas Tienen una operación Directa O una operación Compartida En la mayoría De campos La empresa privada Está ahí La empresa privada Construyó el OCP Nosotros tenemos Como Estado Hay un oleoducto La empresa privada Tiene otro oleoducto Las comercializadoras De petróleo La empresa tiene uno Que es petrocomercial Y el resto Usted ve a decenas De comercializadoras Y los cientos De distribuidores Tiene la presencia La empresa privada Es decir Yo no sé Ya casi No queda más bien Mi estimado Fernando Un área Donde no está La empresa privada Sustituyendo Al sector público Perdón Contra bien Inclusive Lo que dispone La constitución El señor Correa Inició un proceso De desinversión En el sector público Paso a responder Su pregunta Con este detalle El poder concedido Sin restricciones A China Oiga bien El público El poder Que le dio Correa El poder Concedido Sin restricciones A la República China Provocó Por ejemplo Que a finales Del año Del año pasado Se congelar Cerca de mil millones De dólares Que pertenecían A Ecuador Por préstamos Del gigante Asiático Las autoridades Chinas No estaban Conformes Con la iniciativa De renegociar Las preventas Petroleras Y por eso Decidieron Retener Esos fondos Ese es el problema De poner Todos los huevos En la misma canasta Dice Un analista Y el mismísimo Ministro De hidrocarburos Carlos Pérez Dice Ese es el problema De que pusieron Los huevos En una misma canasta Señor Ex presidente Del no Tenga la bondad A ver Mire Mire Gonzalo Esto nosotros Lo denunciamos Y lo analizamos Aquí hace muchos años Esta no es una noticia Nueva Esto lo dijimos Hace muchos años Cuando analizamos El famoso convenio Cuatro partes En ese convenio Cuatro partes Entre otros Incluyeron la cláusula Pero claro Se le obligaba A Petroecuador A mantener una cuenta En el banco De China En el orden Más o menos Del 130 O 150% De la cuota De amortización De la cuota Trimestral De amortización Por un lado Por otro lado Se les dio Una casta Una casta A la empresa China Va ocultándole Para que en el caso De que incumpliere Ecuador En el pago En amortización Del crédito Y del anticipo Para que en cualquier momento En cualquier circunstancia Y en cualquier lugar Ellos pudieran ejecutar Obligaciones En contra del Ecuador Pudieran embargar Cargamentos Pudieran embargar Se les dio Casta abierta Mi estimado Gonzalo Esto aquí lo denunciamos Y lo dijimos Hace muchos años Es parte del sometimiento Parte del sometimiento Del gobierno anterior A las condiciones Impuestas por China Para el otorgamiento De créditos Y el otorgamiento De estos créditos Simulados a través De anticipos En las preventas Petroleras Los contratos Petroleros Señoras y señores Son una carta Blanca para China Así de simple Buenos días Hasta mañana Yo soy Gonzalo Rosero Gonzalo Rosero Credibilidad